¡Vamos, Joya! ¡Vamos, Joyita! ¡Primero! ¡Todo lo tienes a mano, vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Reu! ¡No río, Reu! ¡Vamos! ¡Vamos, Grilla! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro, cerrado, tiempo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos Juan! ¡Eso es! ¡Cristian! ¡Sí! ¡Vamos Cris, dale, dale! ¡Eso! ¡Vamos Juan, dale! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cris, firme con las manos que duele! ¡Vamos feo, feo! ¡Le duele las manos, Cris! ¡Le duele, le duele! ¡Alegria! ¡Vamos Cris, vicio! ¡Vamos Jolla, dale! ¡Vale Cris! ¡Vale Cris, va Jolla! ¡Vale Cris, va Jolla! ¡Vale Cris, va Jolla! No pueden bajar la cabeza del rival. ¡Vamos, Cristian! Dale, Cris, dale con las manos, dale con las manos. ¡Eso, eso! ¡Seguieron, seguieron! ¡Seguieron! ¡La mano, la mano! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias! 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 Gris, dale, Gris, dale. Vamos con esas manos, vamos con las manos Gris. Con las manos Gris. Dale Gris, dale. Dale Gris. 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 ¡Muestrale, dale! ¡Muestrale! ¡Lo pinchaste! ¡Lo pinchaste! ¡Dale! ¡Vamos a hacerlo Cristian con las manos! ¡Dale! ¡Dale, Cristian! ¡Dale, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Eso! ¡Eso! ¡La mano! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Vamos, papá! ¡Un TSA, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Eso es un TSA, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Cristian! ¡Vamos, Cris! Trabajar abajo con la mano, la mano abajo, Cris. ¡Eso! ¡Pinchalo, Cris! ¡Pinchalo, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Pinchalo, Cris! ¡Pinchalo, amigo! ¡Pinchalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Cris. Ahí abajo. ¡Eso! ¡Vamos, Cristian! ¡Dale, papá! ¡Dale, hijo! ¡Ya termina, Cristian! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Jatón! ¡Jatón! ¡Elección golpe! ¡Elección golpe! ¡Elección golpe! ¡Elección de lo Cris! ¡Elección golpe! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.